El Consejo de Seguridad dirigido por el alcalde distrital Alfonso El Hach tuvo como objetivo analizar el presunto paro armado del ELN con las autoridades presentes. Se definieron algunas medidas de seguridad que serán implementadas en todo el territorio distrital. Podemos darle a la ciudad un parte de tranquilidad del ejercicio rutinario y normal de sus actividades en todo el fin de semana y en donde ellos han podido constatar que debemos estar tranquilos, que podemos continuar con nuestras actividades y que de todos modos vamos a tener una alerta muy puntual en tener un plan candado, en tener los teléfonos muy activos, en recibir la información por parte de la comunidad frente a cualquier situación que pudiera generar algún tema de análisis o de acción por parte de nuestras fuerzas militares y de policía. Según el alcalde distrital se desplegarán todas las capacidades en los ámbitos preventivos y operativos para garantizar la movilidad a lo largo y ancho del río Magdalena, asimismo de las vías que rodean al distrito. Van a haber unas actividades de cierre de vías, unas actividades de control con patrullas mixtas con el fin de dar aplicabilidad a este plan candado. Es importante que la gente lo conozca para que no se va a alarmar, es un ejercicio que vamos a realizar. Con articulación de la fuerza pública se realizarán patrullajes por tierra y agua para evitar situaciones que pongan en riesgo la tranquilidad de los habitantes. Si vamos a estar muy alertas en coordinación con la policía y si estamos muy atentos también en coordinación con la fiscalía de atender cualquier caso o de asumir cualquier tipo de operación militar en esta zona. El llamado es contundente a las comunidades para que no haya desinformación y no repliquen mensajes por redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea, sin antes verificar la veracidad con fuentes oficiales de información. ¿Qué es lo que se hace que no 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 Gracias.